Zuliglam Si no, si se los he dicho Por favor, vayan a su canal y suscríbanse A su canal, por favor Y me vas a dar la video respuesta de Zulig Ya quedamos ¿Cuál es el color que más te gustó? Más te gustó, perdón Me acabo de levantar El color que más me gusta es el color Anaranjado y verde Esos colores los amo Tampoco los amo, así da, pero son mis Son mis colores favoritos Número 2, ¿Cuál es la mania Más rara que tienes? La mania rara que yo tengo Llega a tomar que es más como OCD, tengo tendencias OCD Ya lo había dicho en otro video Y la cosa La cosa es que por ejemplo cuando me voy a dormir Siempre yo tengo que ponerle seguro Nuestra casa, nuestra puerta tiene 3 seguros La de enfrente y la de atrás, la puerta Y la de atrás siempre la que chequeo Y siempre, es como un ritual que tengo, ¿verdad? Donde me acuesto Y me levanto Le pongo el seguro Chequeo Y está bien Me voy a acostar Me vuelvo a levantar Chequeo que está el seguro otra vez Le jalo así Y me voy a acostar Lo hago 4 veces Ya en la última vez Le jalo 1, 2, 3 Para asegurarme bien que está la que da la puerta Todas las noches Todas las noches Si no lo hago Estoy histérica y lo hago Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Así de así Esa es una mania rara 3, no puedo salir De casa sin No puedo salir de casa Podría decir Sin mi celular Pero con la cosa Que no puedo salir De la casa sin Es mi Carmex O cualquier cosa Que me pueda Poner como gel Pero más mi Carmex La otra vez lo dejé Y estaba ya toda yo Estérica Me regresé desde el trabajo Para acá Para agarrarmela Y una vez dejé el celular La he dejado varias veces En la casa del celular Y no me regreso a la casa Para agarrar mi celular Pero para el Carmex Si Amor tiene algo que Te vuelve adicta Uno de los ingredientes 4 Si pudieras tener un superpoder ¿Cuál seré y por qué? Este siempre lo he soñado Siempre lo he soñado Zully Podría decir que El cinturoncito de Batman Pero o sea Batman no tiene superhabilidades No tiene Él lo más Porque tiene dinero Y se hizo su cinturito Y todas esas cositas ¿Verdad? El poder Veo un programa Que se llama Misfits Me fascina Ese programa Es uno de mis favoritos Es un programa británico Y se los recomiendo Al cien por ciento Y Tiene un poder Hay muchos poderes Que tienen ahí Que me fascinarían Pero el poder Que más me gusta Es el que El poder De poder manipular El tiempo Poderte ir al futuro O regresarte Al pasado Porque me gustaría Me encantaría Arreglar muchas cosas Irme al pasado Y cambiar muchas cosas De las que me arrepiento Eso Ir al futuro Para ver Pues que estoy haciendo ¿Verdad? En 20 minutos Que voy a estar haciendo Cositas así Aunque hay uno Que tiene invisibilidad Para ser invisible Pero digo Una vez Yo sé que muchos de nosotros Literalmente nos queremos Voler invisibles Creo que es más mejor El otro Que el otro Y también Uno se podría decir Ay Poderes de Superman Pero para qué quiero poder Tirar fuego por los ojos O volar Que todos me van a venir No sé Batman ¿Verdad? Que sí Zuli Que él nos gusta mucho Batman Chocolate Cinco ¿Qué animal no te gusta Y por qué? Ok No es que no me gusten A mí me encantan Todos los animales Pero obviamente Algunos Así ¿Verdad? No es que no Les tengo miedo Más bien Se me hacen muy bonitos Cuando los veo Caminando O todo así Pero después yo sé Yo sé Que van a querer atacarme Y esos son los gatos Porque cuando estaba Pequeña Ya con mi mamá Bueno con mi Este abuela Ella tenía gatos Y uno se llamaba Bronco Y ese bronco Que se me avienta Y lo bueno que tenía Pantalones Este De mezclilla Y de ahí se me agarró Y me asustó de ahí Ya de ahí Cada vez que veo un gato Y siento que se va a hacer Pequeña Eso no se parece Escucho como gato Y más aparte De las películas de Tarot Siempre vemos los gatos Que siempre están Pequeña ¿Verdad? Entonces por eso mismo Y también los pájaros También tuve una experiencia Casi similar con los pájaros Por ejemplo Los pájaros fui a un zoológico Y todos se te van Ay no 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 Es que todos se vienen en boncha Y no te tienen miedo Ay no 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 Los pájaros Los pájaros Les tengo miedo Porque siento que me van a ir Y me van a agarrar Me van a querer comer la cara o algo Este Los gatos O sea perdónenme O sea Veo Hay gatos afuera de la casa Y todo así Entonces agarro una piedra Y no se los tiro para pegarles Pero se los tiro Para asustarlos Pero unos son bien necios Son bien necios Y no se mueven Entonces ¿Qué es lo que pasa? Yo me tengo que ir alrededor ¿Quién manda aquí? Los gatos Porque No se mueven Y los pájaros Pues si miro una bola así De pájaros Les tiro una piedra también Tari Tari No les pego O sea obviamente Cero tolerancia Contra el abuso de animales Pero lo hago para asustarlos Obviamente ¿Verdad? Cámara Enfójate Siete ¿Qué es lo que te gusta Y lo que no te gusta de tu cara? Fácil Lo que no gusta de mi cara Todo Mi nariz está como Esto está más grande que este O algo así Y después mis dientes ¡Oh! ¡Sí me di de verdad! Antes no me Antes no me tumbé un diente Y ahora sí Diciendo eso Pero es mi culpa Todo Mi carota Todo esto pues Yo soy la culpable De todo esto Pero También lo que sí me gusta De amor son mis cejas No Esas son cejas Pestañas Las pestañas Porque la gente dice Que las tengo largas Y yo digo que eso es bueno Porque siempre me dicen Que Ay que larga las tienes Ay me dolió El fregazo Que me metí El número ocho ¿Qué prefieres? Base de maquillaje O sombras Mil por ciento Base de maquillaje Yo tengo No tengo muchas Bases de maquillaje Espero Pero Puedo encontrar la más perfecta Y aún voy a querer Probar bases de maquillaje Es mi adicción Nueve Marca de maquillaje favorita La verdad no tengo Una marca favorita De maquillaje Mientras Sirva contra mi piel Mientras sirve Me guste Como me quede Creo que Es lo que importa No puedo decir que Ay prefiero esta que esta No creo No creo que tenga favorita Número diez ¿Te enojas con facilidad? Sí Depende de cuántos traigos tenga De más Este Yo digo que antes Cuando estaba más joven En el pasado Sí Yo O sea todos tenemos Nuestro temperamento ¿Verdad? Pero creo que Sí Yo me enojaba con facilidad Y muchas personas saben Que me enojaba con facilidad Y yo soy el más adrede Y yo Pero ya he madurado Espero que sí Aunque no lo crean He madurado Y ya veo que unas cosas Las dejamos Tenemos que dejar pasar Esas cosas No No Para que estresarnos No vale la pena Pelearse No vale la pena Enojarse Sobre esas cosas Y sí Porque antes Sí Antes sí Pero ya no Aunque solo si te metes Con mi familia Quien se mete con mi familia No sé si del juego Ok Pero me sale algo 11 Tu película favorita es Ok Mi película favorita Me encantan las películas Me encanta Pero creo que mi película Me estoy comiendo un platonete Porque tengo Me he comido Mi película favorita Es una trilogía Es coreana Se llama The Vengeance Trilogy Están compuestas por tres películas Que se llama Oldboy Vengeance for Sympathy for Mr. Vengeance Y Sympathy for Lady Vengeance Se las recomiendo Estas películas coreanas Son Tan Les van a encantar Yo digo Y también cualquier película Que quieran ver De Kim Siuna De Sunny De Sunny Uni Veanla Ella es la mejor actriz De todo el mundo No lo más de Corea Toda yo 12 ¿Color de sombra Con la que te Quedaría si solo pudieras Elegir una Una sombra negra Antes de que me gustara Así Que le entrara Pues no le entrara Porque no es como Que si es algo que hay Que le entras De darle Que me gustara El maquillaje Este Que comprara Y ya como ahorita Era Era una sombra negra Que tenía Y esa lo usaba Del delineador Y cuando salía O Me ponía Pues obviamente De sombra Esa Una negra Es una sombra básica Creo 13 Tu mejor Ay Pues tengo tantas virtudes Que no sé Por cual Comenzar Eso es difícil Porque es difícil Encontrar y decir Cual es mi virtud No pero es difícil Ahorita Ahorita rezo 14 ¿Qué No soportas De una persona? Creo que Lo que no soporto De una persona Creo que Ya soy una persona Más tolerante Pero creo que Siempre lo he sido De una persona tolerante Yo digo Pero lo que no soporto De una persona Es que no tengan palabra Que digan esto Y no hagan esto Depende de la situación Si es algo que Oh Que de de Algo chiquito Pues obviamente Todos tenemos cosas Que algo pasa Y no podemos cumplirlo Lo que sea Pero ya cosas más Importantes Cosas que de verdad Dicen voy a estar allí Para apoyarte y bla bla Y no lo hagan Aunque no tengan loyalty Lealtad Creo que no sé Si se dice así Cosas así Es lo que no soporto De una persona Que tú les brindas Tu amistad Y no No la valoren Como tú la valoras ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entiendes? Eso 15 Frase que sueles repitir Muchas veces Uff Frase No sé si es frase Pero lo que ya Agarrate en mi familia Mi hermano Especialmente Es cuando digo Umo 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 Y lo escribo mucho También Este No sé Visto en comentarios Es O-M-O Entonces Es coreano Yo también Ya la agarré usando A mi manera Mi estilo Y ya la enteré Usándola diferente También Umo quiere decir Como Oh my O oh my O así Cositas así Pero ya la usé En diferentes estilos Cuando me sorprendo Cosas así Entonces ya Esa es mi frase Favorita Para decir Mi desfrase Es una palabra Pero Eso 16 ¿Qué cosa no sabemos de ti? Ah Cosas que no saben de mí Ah Tal vez algunos ya saben Pues obviamente Coreana No No sé Coreana Quiero visitar Eso ya se lo dije A Loca Fantasy Saludos Loca Fantasy Aquí el tupetazo Está dormido Mi tupetazo Miren como me lo Me trasquilé Me trasquilé Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Que Dilla no me deja salir Bueno Ahora Entonces este Creo que quiero ir En los siguientes En los próximos 5 años Me gustaría encantar ir a Corea Me encanta Me fascina la cultura coreana Quiero aunque sea aprender Lo coreano básico Cositas así Me gustaría Me encantaría Me fascinaría Pero eso es lo amortable Ya lo saben de mí Pero tal vez no saben que nací en México Y soy de Nayarit Tal vez 17 ¿Cuál es tu comida favorita? 100% mexicana Aquí señores Y esta es fácil de contestar Porque como creen que agarré Todas estas curvas Todas estas curvas Si Entrarle Bueno 100% mexicana La comida Como les digo Para mí La comida mexicana Es la mejor Nadie compita O bueno Hay comidas que compiten con la mexicana Pero para mí 100% es la mejor Su competencia Para mí Para la comida mexicana Todos van a tener Diferentes opiniones En la comida coreana De la mexicana Me fascina Este El pipián No sé si es algo de Nayarit Porque tengo amigos Que son de Michoacán Y No sabían que era el pipián Hasta que mi mamá les hizo Y lo probaron El pipián de pollo Me fascina Con arroz Y De comida coreana Me fascina el kimbap Eso es como más una comida Para como un picnic O algo así Pero me fascina Lo hago dos veces a la semana Uno más Y esto Voy a hacer una receta Porque eso la voy a integrar En la En mi dieta Esa de Las cosas que voy a comer Para rebajar Después de todo así Entonces Se parece al sushi Pero no es sushi Ok Entonces eso Esas son mis cuidadas Ahoritas 18 ¿Cuál es la peor cosa Que te ha pasado? Digo Espero Yo sé que no es así Pero Ya me he pasado Es algo ya más personal Por eso Fueron las razones Que dejé YouTube Y ya está todo mejor Espero no volver a pasar Por esa experiencia Porque A lo mejor Todos La han pasado a otras personas Y no se la dese A nadie Y Yo sé que Todavía tengo más vida Y todavía van a pasar Más cosas Pero Espero que esta Haya sido la peor Pero Uno nunca sabe ¿Verdad? Y pues con eso Con lo que me pasó He sido más optimista Aunque les puedo decir No soy una persona Muy muy optimista Pero quiero Al menos va a ser No estoy contestando A la pregunta De la virtud Pero Me gustaría algún día Decir Que esa es una de mis virtudes Ser una persona más optimista Porque en este mundo Es difícil ser optimista Pero es lo único Que nos queda Y unas veces Digo Y es necesario Y yo digo que estoy aprendiendo A hacer eso A tomar las cosas Con más optimismo A ver el mundo Con más Ser más optimista Pero creo que Al amor Una de mis virtudes Sería que soy una persona Muy aceptable Tolerente Sobre todo Las diferencias Digo Soy una persona Muy abierta Muchas cosas No me sorprende Porque todo lo creo posible Y cuando digo de aceptable Quiero decir De las diferencias De los demás Creo que todos tenemos El derecho De vivir Y ser De vivir la vida Como queramos Y ser Quien queramos ser Todos somos humanos En una manera Todos queremos ser Aceptados Y por qué no Brindarle A todas esas personas Digo Si nosotros queremos Ser aceptados No estoy Diciendo a un cierto grupo Pero como humanos Este Creo que Por qué no ofrecerle eso A los demás Por qué no ser Tener una mente abierta Y decir Sabes que Somos diferentes Pero a la misma vez Todos somos humanos Y podemos convivir bien Y felices Y ser civiles Con uno y el otro Como se diga esa palabra Entonces sí Eso creo que el amor Sería una de mis virtudes O sea Sí Es virtud Sí Entonces Muchísimas gracias Espero Zuli Que te haya gustado el tag Y espero tu tag Muy pronto Y este tag Como son 18 preguntas Creo que si tomas Un momento Todavía va a estar largo El video Entonces va a estar Un poquito largo Este video Así que mil disculpas Por eso Entonces A Zuli Espero tu respuesta Cariño Mira Mira mis cejas No puedo hacer una ceja Entonces te mando Muchísimos saludos Y muchísimos abrazos Zuli No sabes cuánto te adoro Ya sabes Ya sabes Entonces también Le quiero mandar Un saludo Al novio de Zuli Hola Mucho gusto No sé tu nombre Pero Este Muchísimas gracias También por ver mis videos Se te agradece mucho No sabes cuánto Y también Le quiero mandar saludos A Albertito Kitty Miau El primo de Zuli Muchísimas gracias Por suscribirte a mi canal Te lo agradezco mucho Este Me da mucho suerte También te gustan mis videos Y yo también te dejé Mi suscripción Porque Me encanta la dinámica Que tienes con tu amigo Conocés el nombre De tu amigo Daddy Daddy Pero me encanta Y también vean su programa Les voy a dejar aquí El link de Albertito Kitty Y tiene un programa Con su amigo Este Que se llama Cunt Tu programa favorito Punto com Qué divertido Está ese nombre ¿Verdad? Entonces ahí Entonces muchísimas gracias Te mando muchos saludos Muchos abrazos Y besos Y a los tres Y también Le quiero mandar Pues ya le mandé saludos A mi loca fantasía A mi amigo Con el Tupetazo Yep Yep También le quiero mandar saludos A Miss Vivo No te preocupes amiga Cuando tú puedes ver los videos Tú verlos Yo te comprendo También le quiero mandar saludos A Better En Coral En Pica La princesa Muchos saludos niña También le quiero mandar saludos A Emogirl Me encantan tus videos Y sabes qué Tú y Fatih Ada Muchos saludos Fatih Ada Y también Sus voz La voz de ustedes Me relaja Me encanta sentarme Cuando pues Una vez estoy en la cara Casi estoy escuchando los videos Por eso no puedo comentar Veo los videos Pero no puedo comentar por lo mismo Y su voz Es tan más relajante Cuando los niños me tienen Así Y yo Entonces Muchos saludos a las dos A Emogirl Y a Fatihada También le quiero mandar saludos A Angie's Beauty Muchos saludos amiga También tus videos me encantan Ay Cuando vi tu haul Tus favoritos Se me antojaron muchas cosas Entonces Muchos saludos a ti También le quiero mandar saludos A Connie No sé lo demás No sé lo demás De tus números Pero muchos saludos También le quiero mandar saludos A Patikabun Patikabun Muchas gracias por tus lindas palabras Se te agradece mucho amiga Pues a Karina mi amiga Saludos amiga También le quiero A Pao Pao López Y también De Facebook Que somos amigas Queremos ser coreanas Y que Saludos Y también a Irma Saludos amiga También le quiero mandar A Pauselita De YouTube Saludos amiga A Viri Girl Hi Este También Oh el tupetazo Tú el tupetazo Ya sabes Viri ¿Viri? Yup Viri Yup Amiga Ain't You Crazy Mind ¿Quién más personas? Estoy nombrando casi todas las personas que chate Y también pueden ver los comentarios Yuri Makeup amiga Saludos O a Lady Tokyo Por supuesto Y a todos 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 O a Nitsy Pop A Denise pues Todas las personas pues que Toman el tiempo de Este De ver mis videos Y muchas gracias Y nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete!